Rubén Techera González dio sus primeros pasos futbolísticos en las canchas de su localidad, en el club ferrocarrilero FC de Empalme Olmos en el departamento de Canelones, Uruguay. Luego empezó a jugar por el Rampla Juniors. Conforme a su desempeño fue convocado a participar en la selección uruguaya del Sudamericano Sub-20 de 1964 en Colombia, donde se proclamó campeón. En el verano de 1966 con 19 años pasó a formar parte del Club Nacional de Uruguay. Jugó con la selección mayor de su país, el Campeonato Sudamericano de 1967, hoy conocido como Copa América, donde obtuvieron la copa. En el año 1971, unos empresarios peruanos lo contrataron para jugar en el Perú. Entonces viajó hasta Chimbote a jugar por el recién ascendido José Galvez, donde destacó por su buen juego. Dio el gran salto a universitario, en 1972, jugando al mando del profesor Roberto Escarone. Campaña en la cual el club realizó su mejor desempeño en la Copa Libertadores de América, disputando la final ante el Independiente de Avellaneda. En los 50 años de fundación del club en 1974, Universitario salió campeón, formando parte de uno de los mejores equipos de la historia del club, el cual realizó una gran campaña, estableciendo un récord de 36 fechas invictos en aquel campeonato. Por el año 1975, Rubén tuvo un excelente partido, pudiendo convertir el gol del triunfo en el 3-2 que se ganó a Peñarol por Copa Libertadores. Después de este partido y siendo la música parte de su vida, José Escajadillo le propone componer un tema en el cual se pueda transmitir su sentir por universitario, y es ahí que nace el tema inmortal, Universitario y yo. De crema me vestí, una tarde de mayo, desde entonces mi vida transcurrió más feliz. Mis sueños de muchacho, jugador de baldío, en universitario se hicieron realidad. Y el día que me toque, colgar estos botines, me llevaré en el alma, el alma del Perú, que me brindó su aplauso, y a veces su silbido, poderoso incentivo, que me ayudó a triunfar. Y de Aleu, y de Aleu, y de Aleu, ya lejos de las canchas en mi alma vivirá. Y de Aleu, y de Aleu, y de Aleu, en tribuna de Oriente mi voz te gritará. Mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón Con los años vividos, con los días de triunfo Con las tardes de gloria que le diste al Perú Y el día que me toque colgar estos botines Me llevará en el alma, el alma del Perú Que me brindo su aplauso y a veces su silbido Poderoso incentivo que me ayudó a triunfar Ya lejos de las canchas en mi alma vivirá En tribuna de Oriente mi voz te gritará Mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón Con los años vividos, con los días de triunfo Con las tardes de gloria que le diste al Perú Italia, 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 Italia Ya lejos de las canchas en mi alma vivirá Italia, 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 Italia En tribuna de Oriente mi voz te gritará Italia, 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 Italia Amén Querida Querida Italia Gracias por ver el video